Hola, soy Shmuel Levi. Nací en Francia de padres israelíes marroquíes. Hace 15 años me mudé a Estados Unidos. Crecí en un ambiente tradicional diferente a lo conocido aquí. Ser judío marroquí tradicional en Francia significa mantener costumbres únicas, una fuerte conexión con nuestras raíces y preservar tradiciones ancestrales. Incluye prácticas alimentarias, celebraciones y formas de vestir distintas. Sabíamos sobre las mitzvot, sabíamos sobre la necesidad, mejor dicho, la obligación de cumplir las mitzvot, pero en su mayoría las cumplíamos a medias. Por ejemplo, cuando observábamos el Shabbat, hacíamos kiddush, íbamos a la sinagoga, pero conducíamos hasta la sinagoga. En cuanto a la kashrut, comíamos esencialmente medio kosher, lo cual no tiene sentido, pero lo que eso significa es que no comíamos carne fuera, pero sí comíamos pescado. Esto se debía a la falta de conocimiento de las leyes de kashrut y shabbat y a no ser completamente shomer mitzvot. Crecimos aceptando lo que hacíamos sin cuestionarlo. En el shul ortodoxo conocíamos las obligaciones y tratábamos de cumplirlas dentro de nuestras limitaciones. Era una mezcla de tradición y adaptación, un equilibrio entre lo que debíamos hacer y lo que podíamos cumplir en nuestra vida diaria. Los compromisos positivos y los compromisos negativos que simplemente elegimos para vivir nuestras vidas de cierta manera. Así que, creciendo en mi mente, siempre supe que esto era obviamente hipócrita en cuanto a la Torah se refiere. Y siempre pensé en mi mente, algún día tengo que hacerlo bien. No puedo simplemente vivir mi vida así. Esto no estaría bien. Pasaron los años y me mudé a la América volviéndome menos religioso con el tiempo. Eventualmente toqué fondo en la observancia de mitzvot. Un día sentí un gran impulso de regresar a la religión. Fue como una llamada interior. Al casarme empecé a tomar en serio mi compromiso con la Torah y las mitzvot. Fue un proceso gradual pero significativo y transformador para mi vida espiritual. Cuando Hashem me dio una esposa por Shiduj, fue difícil al principio. Fui al cotel a rezar. Estuve soltero mucho tiempo, orando constantemente. Finalmente Hashem me concedió una esposa y, ¿saben qué? Dos semanas después la conocí en la sinagoga, en Shabbat. Fue como un milagro. Nos casamos solo tres meses más tarde, así que ese fue mi primer milagro que presencié y hubo muchos más después. Y cuando esto sucedió, decidí ser más Shomer Shabbat. Decidí convertirme en Shomer mitzvot. Y realmente me comprometí con esto. Me puse en la mente que esto era lo que quería hacer. Y Baruch Hashem. Tuve éxito en muchas, muchas maneras. Y hubo muchos desafíos en el camino, pero fue realmente entonces cuando descubrí a Rav Yaron Reuben y sus enseñanzas y sus shurim en línea. Y al principio estaba perplejo porque nunca había escuchado a un rabino, especialmente un rabino angloparlante, hablar con tanta honestidad y de una manera tan directa. Pero rápidamente me enamoré de sus enseñanzas y de la Hashkafá judía, quiero decir. Las leyes maritales, el estudio semanal de la parasha. Algunas, quiero decir, realmente cada serie que ha tenido ha sido, ya sabes, todas han sido bastante increíbles. Además, las películas fueron bastante increíbles. Empecé viendo su primera película, Cómo Hashem recuperó sus millones, y realmente tuvo un efecto profundo en mí. Y así, a lo largo de los años, ya sabes, estudiado. El rabino Reuben explica las mitzvot y profundiza mi comprensión del judaísmo. Guía a las personas hacia una vida judía auténtica. Su don es acercar a otros al judaísmo y la Torah que ama con pasión. La gravedad de no observar ciertas mitzvot, la recompensa de observar otras, y, en general, un entendimiento más profundo del judaísmo. Creo que lo que Rav Reuben hace también es que realmente crea judíos auténticos. Quiero decir, no los crea, sino que los trae al judaísmo y los lleva a la Torah y tiene un amor increíble por la Torah y las mitzvot, que es contagioso. Y no puedes evitar adquirir lo mismo. Primero que nada, Yirat Shamayim, el temor al cielo. Pero luego, una vez que tienes un cierto nivel de Yirat Shamayim, entiendes la importancia y la gravedad de tus acciones e incluso de tu habla, y comienzas a ser más cuidadoso en todo lo que haces, y dices, ¿y cómo vives tu vida? Y comienzas a aplicar mitzvot todos los días en tu vida, como enseña el rabino Aaron Rubén. Entonces, ese Yirat Shamayim también se desarrolla en amor, amor por Hashem, amor por la Torah, y realmente te enamoras de ella. Y es simplemente hermoso. Antes de ser Bal Teshuvah, pasar por una sola página de Gemara, fue básicamente una tortura para mí, porque tenía una clipa tan grande, que era demasiado, ¿sabes? Abría mi Gemara, que es un tratado talmúdico, y me tomaba más de una hora leer apenas la mitad de la página. Es muy difícil, pero fascinante. Hoy en día es casi una adicción, hasta el punto de que si no estudio por lo menos unas horas al día, me siento inquieto. No me siento bien si pasan más de tres días sin estudiar. Es como si mi cuerpo y mente se desajustaran. No duermo, ni funciono bien, me siento desconectado. Por eso intento estudiar diariamente con mucha dedicación. Generalmente lo logro, aunque a veces el trabajo y la familia lo dificultan. Pero no tardo en ponerme al día, haciendo un esfuerzo extra para recuperar el tiempo perdido. Gracias a Dios, esto ha sido gracias a Rav Yaron Ruben, realmente el nivel de emuná que he adquirido gracias a sus enseñanzas y comprensión de Hashem, porque en verdad lo que la Torah te enseña no es solo... No se trata solo de adorar a Hashem ciegamente, es conocer a Hashem, es entender a Hashem y cómo Él maneja el mundo. Y por supuesto, no puedes alcanzar una comprensión total, eso está más allá de nuestra capacidad como seres humanos, pero hay tanto que ya puedes lograr, y una vida no es suficiente para lograr todo lo que puedes alcanzar. Conocer a Hashem ha traído claridad a mi vida y me ha permitido ver milagros. En mi trabajo he enfrentado problemas como perder clientes importantes. Le decía a mi esposa, no podremos pagar las facturas. Pero cada vez que enfrento un desafío, Hashem hace un milagro. Si perdía un cliente justo cuando necesitaba el dinero, no sé cómo lo haremos. Si no tenemos, no podremos pagar las cuentas. Pero cada vez que enfrento un desafío profesional, Hashem hace un milagro. Si pierdo un cliente justo cuando necesito el dinero, Hashem me envía uno nuevo. Solo debo hacer mi trabajo y Hashem se encarga del resto. A veces tuve desafíos con... Hashem traía clientes. Yo trabajaba, Él se ocupaba del resto. Me ayudaba en desafíos. Rezaba y respondía con milagros. Temía no pagar al perder clientes, pero Él siempre resolvía. Su presencia me dio claridad y vi maravillas en mi vida y carrera. Otros desafíos laborales donde Hashem salvó la situación. Hubo momentos realmente difíciles en los que rezaba fervientemente pidiendo ayuda y Hashem en su infinita misericordia me ayudó. Sin entrar en detalles específicos, fueron momentos críticos en los que necesitaba un milagro. Necesitaba desesperadamente que algo ocurriera, que las cosas cambiaran. Rezas muy fervientemente y das tzedakah y realmente el milagro ocurre. Lo mismo es cierto en mi vida con mi esposa y los problemas de Shalom Bayit que hemos tenido en el pasado. Eh, hubo momentos que fueron muy, muy desafiantes, ¿no? Y a través de la oración, la tzedakah y el estudio, te das cuenta de que realmente Hashem está a cargo de todo y lo único que tienes que hacer es observar las mitzvot. Es muy importante dar tzedakah y participar también al estudio de la Torah ayudando a los pobres. Dar maser, el 10% de ingresos, es difícil pero honorable. Hashem te da chesed y la oportunidad de ser socio en su creación. Con cien das al mes, da diez tzedakah. Si ganas más, puedes dar más. Cuanto más ganas, más contribuyes. Es un mandamiento y un honor participar en la creación de Hashem a través de la tzedakah. Es un honor. Si Hashem te da dinero para vivir, te da su chesed y la oportunidad de ser socio de su creación al devolver el 10% un mandamiento. Incluso ganando cien das al mes, deberías dar 10 dees a tzedakah. La mayoría gana más y cuanto más ganas, más puedes dar. Es importante recordar que Hashem está a cargo de todo y nuestra tarea es cumplir las mitzvot y dar tzedakah. Influir positivamente en otros judíos es crucial. Me encanta que Rav Yaron Reuben garantice que la tzedakah llegue a quienes de verdad la necesitan. Antes de conocer a Rav Yaron Reuben, donaba dinero, pero no sabía realmente a dónde iba. Es importante que la tzedakah ayude a los judíos, ¿sabes? Sea para estudiar Torah, apoyar Yeshivot, ayudar a Abraham o a familias con dificultades que no pueden poner comida en la mesa para Shabbat o los Hagim. Dar tzedakah nunca me resultó difícil, la verdad. Pero ahora sé que se destina a causas realmente importantes. Y eso hace que sea aún más significativo para mí. Con Yaron Reuben, Bezrat Hashem es transparente. Patrocinan Shurim, ayudan a Abraham y familias. Ayudar a otros judíos es hermoso. Donar vino para el kidush de alguien necesitado te hace partícipe de esa mitzvah. Es realmente... También posiblemente en los Estados Unidos. Puede haber familias en necesidad. Puede haber familias que fueron afectadas por la guerra y hay muchas, muchas de ellas. No hay nada más hermoso y nada más asombroso que ayudar a otros judíos. Cada vez que ayudas a un judío, incluso si es solo poner una botella de vino en su mesa porque no pueden permitirse una botella de vino decente, bueno, van a hacer kidush sobre ese vino. Van a bendecir ese vino y tú eres parte de esa mitzvah. Y es tan maser basado en tus ingresos y donaciones voluntarias adicionales que puedas ofrecer según tus posibilidades para ayudar a otros judíos necesitados. Es una mitzvah muy importante. Y ayudar a los judíos. Si puedes dar más que el maser, llega hasta Homesh, el 20% de tus ingresos. Rav Yaron Reuben enseña los increíbles beneficios de dar maser y Homesh. Estos beneficios se verán en tu vida o en el próximo mundo. Dar y ayudar a otros judíos es una mitzvah poderosa que puede cambiar tu destino y el de quienes ayudas. Esta generosidad puede extenderse a judíos en Israel y la belleza de cumplir la mitzvah es suficiente. Si sabes que estás ayudando a otras personas, eso ya es un beneficio más que suficiente. Así que sí, Rav Yaron Reuben realmente me ha ayudado mucho en mi camino espiritual. Gracias a él puedo pasar por muchas, muchas páginas de Gemara sin dificultades y realmente lo amo. Es casi como beber una hermosa bebida de dulzura. Sabes, simplemente no hay forma de expresar completamente lo que significa para mí. Ya sea estudiando Gemara o la parasha semanal o las melajot de Shabbat o las diversas enseñanzas de los ajajamín a lo largo de los años. Creo que lo que Besrat Hashem hace es que te convierte en una persona más sabia y espiritual, capaz de ayudar a otros. En un verdadero judío, según la Torá, no una reinvención moderna, la Torá tiene 3300 años y contiene enseñanzas escritas y orales. Esta es la ley. Si aprendes y entiendes estas leyes, te convertirás en un judío auténtico, cumplirás las mitzvot como Hashem quiere y tu vida será más hermosa que todo el dinero del mundo. En ese entonces, y esta es la ley, esto es lo que, si aprendes esas leyes y si las entiendes, te convertirás en un judío auténtico, ¿sabes? Y cumplirás las mitzvot de la manera que Hashem quiere que cumplas las mitzvot y tu vida será más hermosa que todo el dinero del mundo, esencialmente. Es un camino de iluminación y conexión espiritual que te lleva a una comprensión más profunda de la Torá y sus enseñanzas. ¿Comprendes a Hashem? La verdadera riqueza está en la Torá y las mitzvot. Aprende, sé un judío auténtico y tu vida será invaluable. Esta es la mayor riqueza que uno puede adquirir y este es el tipo de riqueza que ningún dinero en el mundo puede comprar. Solo la realización de mitzvot y el estudio de la Torá pueden comprarte eso, esa sabiduría, esencialmente. Y no tienes que esperar hasta tus años avanzados para adquirirla. Debes adquirirla tan pronto como puedas y tan pronto como lo que significa inmediatamente, esencialmente. Y vesrat Hashem crecer en la Torá. Y cuantos más judíos, el rabino Aaron Ruben, ha inspirado a miles de baale y teshuva. He conocido jóvenes en sinagogas cuyas vidas y las de sus amigos fueron transformadas por sus películas. Algunos ya eran religiosos, pero mejoraron su cumplimiento de mitzvot y su temor al cielo. No son solo jóvenes seculares. Muchos baale y teshuva han crecido espiritualmente gracias a su influencia. Es asombroso ver cómo una persona puede tener un impacto tan profundo en tantas almas judías, acercándolas más a Hashem y a la Torá. El amor por Am Yisrael y la Torá es el ejército de Hashem, judíos cumpliendo mitzvot. Así vencemos problemas, dice el rabino Uri Sohar. Antes luchaba en vano, ahora sé. El remedio es estudiar la Torá, cumplir mitzvot y ayudar a otros judíos. Así es como superamos todas nuestras dificultades. Y eso es una de las cosas que el rabino Uri Sohar me ha enseñado. Yo solía, obviamente, luchar como todos los demás cada vez que tenía desafíos en la vida. Solía perder tiempo y dinero en el remedio equivocado. Ahora sé que el remedio correcto es el estudio de la Torá, la observancia de las mitzvot y ayudar a los demás judíos. Esa es la solución definitiva. Así Am Yisrael enfrenta desafíos individual y colectivamente. Espero que ayude en su camino espiritual. Estamos en Elul. El Rosh Hashanah se acerca en menos de un mes. Es momento de reflexionar y prepararse. Es un momento muy importante antes del día del juicio Rosh Hashanah y el sellado del juicio en Yom Kippur. Es un momento crucial para hacerte Shuvah, para dar Tzedakah extra, Tzedakah adicional. Si no has dado Mahaser durante todo el año, quizás sea un buen momento para ponerte al día. Y a participar activamente. Hay numerosas campañas benéficas Tikuna Brit, Ayuda a Judíos, Apoyo a Necesitados, Abrejim, Patrocinio de Shurim o Sefer Torah, Construcción de un Bet Knesset en Florida. Existen incontables opciones para contribuir. Les invito sinceramente a unirse y hacer una diferencia en nuestra comunidad. Les pedimos que participen por su bien, el de Am Yisrael y el mundo. Gracias. Shabbat Shalom. Queridos amigos, espero que este mensaje los encuentre bien y preparándose para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Si han estudiado Torah con nosotros, saben que rechazamos las mentiras, promesas vacías y declaraciones sin fundamento. Este año, pedimos a nuestros donantes que compartan los beneficios de asociarse con nosotros y que recemos por ellos. La conclusión es clara. Nuestros donantes reciben milagros. Curación del cáncer, hijos tras infertilidad, éxito financiero, protección milagrosa, pareja ideal, ayuda divina en la Torah. Estos y más milagros son relatados con emoción por almas bendecidas. ¿Increíble? Sí, pero cierto para muchos. Tras diez años, impartimos catorce mil shurim de Torah. Ayudamos a miles de judíos necesitados en Eretz Yisrael y distribuimos gratuitamente un cuarto de millón de libros y millones de USB, CDs y pósteres. Hashem ha decidido aceptar nuestras plegarias y bendiciones para ayudar a nuestros donantes a recibir milagros. Este Rosh Hashanah y Yom Kippur queremos que más de ustedes reciban bendiciones personalizadas. Al donar y ser nuestro socio, podrán ayudarnos a alimentar a diez mil judíos pobres durante las fiestas. Sé socio de Mil Abrehim que estudian el Shas en un día. Recibirás una bendición en nuestro nuevo libro. Rabotai. Los donantes viven milagros increíbles. Únete donando y animando a otros. Besrat Hashem. Serás parte de la próxima historia milagrosa que contaremos. Gracias por ver el video. Bendigo a los Rabinos, Rabino Yaron Reuben, Rabino Efraín Cashlón, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones. Muchísimas gracias. Se lo agradezco profundamente. De todo corazón, en verdad. Es sumamente amable de su parte. No sabe cuánto valoro sus palabras y su generosidad. Me siento verdaderamente honrado y conmovido por su gentileza. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias. 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 Gracias.